con otro bonito vídeo verdad espero sea el agrado de ustedes suscriptores allá como podemos ver a la niña Jenny ¡Nia Jenny! ¡Hola! ¿Está buena la supita niña Jenny? ¡Está buena! ¡Va a creer! Hoy les hemos venido aquí y veo que está chupando los huesitos ¡Esto es uno de las patas! ¿Las suyas o cuál? La de la gallina ¡Ah! ¡La pata de la gallina! ¡Sí! Está bien niña Jenny ¿Y no habla de nadie? ¿Ya sopa va? ¡No! Para todos aquellos lindos suscriptores Hoy estamos aquí en el río tomándoles una Tomándoles una sopa de ¿De qué? De pata de menudo va De pata de gallina De pata de gallina, kombucha y pollo igual Lo único que nos... ¡Ajá! Mira la niña Jenny me va mostrando No hay... Pues si hay que ser humilde niña Jenny Mira la niña Jenny ¿Cómo le ha disfrutado la sopa buena? Ya va a ver que cuando la miren comiendo esa pata de gallina Van a decir mucho Me acuerdo cuando yo comía de eso van a decir Y después te iba a decir me acuerdo cuando iban a hacer más tropas ¡Ja ja ja ja! Mira por allá ya comió el buquito va niña Daisy Pues ya está don Isaías también ya que ya está comiendo ¡Uy niña Daisy! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me lleve el viento! ¡Hijo, hijo! ¡No te vayamos allá hijo! ¡Me lleve el viento! ¡Me lleve el viento! Bueno aquí como pueden ver la niña Carlota verdad Ahí con la gaseosita Ya después de este rico almuerzo Ya se encuentra Ahí se encuentra niña Leti Con la princesita ya ve comiendo ¡Niña Leti! ¿Ya está almorzando? Ya gracias a Dios Va gracias a Dios verdad que estamos aquí Después de un bonito día de trabajo Estamos Almorzando ¿Ya estuvo la princesita? ¡Ya! ¡Niña! ¡Ese le queda viendo la gaseosa! ¡Uy la preciosa! ¿Quiere este gaseosa mi amor? ¿Y usted niña Carlota? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué dice de bueno? Ah pues yo no le gracias a Dios porque ya nos pegamos una buena almorzada A la niña Carlota no se mira que ha comido ¡Dios mío! ¡Perdón! ¡Ay señor de la misericordia como siempre va! Por allá está don Isaías también que ya Ya almorzamos Estamos aquí Hemos venido aquí a la orilla del río a ver Y a almorzar ¿Verdad? Sí porque dijo don Ramón Allí apoya a la niña Carlota Y dice Ya no la deje sola Le dijo Ah sí le digo Entonces como lo cual No me está dejando sola Que salga a grabar junto con nosotros Dice Ah está bueno cuando él pueda Él pues Sí y así le digo yo Que cuando él pueda Andá con nosotros grabando también Y es otro integrante más del canal Sí ¿Estaba buena la sopa o no Isaías? Estaba buena Ya estuvo el almuerzo Ya estuvo verdad Y aquí a la orilla del río No fresquito Ajá Por aquí vamos a ver ya la niña de Igenia Niña Daisy Uy Aquí me gusta El chile Y mira la niña de Icy El chile Niña de Icy ¿Usted sí le gusta el chile niña de Icy? Es que es bien rico Ajá Allá va la niña Jenny otra vez para su lado Ajá Mira la niña Jenny Y le gritó Allá anda cuidando su patita Sí pues Va como siempre va Sí no está bueno Aquí estamos disfrutando Después de este Almuerzo Aquí andamos Allá como pueden ver La niña de Icy Allá tiene tendida la ropa Porque Le hemos venido parrilla Allá va la niña Carlota Allá a dejar aquella rajita de leña Está bueno Entra la Y aquí Fue donde hicimos la sopa Miren Allí tienen Como pueden ver El chile Los limoncitos Los sagrados limoncitos Así son buenos Y Allá está la gaseosona La niña Carlota Entrando todo el puño de leña Ahorita Y la niña De Icy Niña De Icy A disfrutar su rico almuerzo Bueno está buena niña De Icy Hay que aprovechar ahorita Estamos aquí en la frescura Para tomarnos la sopita Como podemos seguir aquí Con la niña Jenny Allá chupando el huesito Miren La niña Jenny Bien entretenida Hola Hola Jenny Por aquí Miren el buquito Allá también chupando La patita La sopita del pollito Miren allí La niña Jenny Le ha sabor a los huesitos Tan rico Tan rico Tan rico Tan rico Tan rico Tan rico Aquí miren como pueden ver Aquí estamos aquí En el río Ahora disfrutando De esta rica sopa Y de este rico Clima Aquí Que aquí sí Tan fresquito Tan fresco Sí Después de Allá Alguien con la niña De Icy Chupando los huesitos No había un pedo Que yo así Mira ya estoy criando De nuevo Ya verdad Así es que ahora La niña Carla Está criando De nuevo Sí Sí Ahí vamos a ver La niña Carla Chindeando A la muñequita Allí ve Tengo una muñeca Allí allá Recostado en el palo Allá Disfrutando La sombra Del rico palo Y la niña Leti Terminando Su rico almuerzo Después de Todo aquí Estamos Celebrando En la niña De Icy Hola Disfrutando Buena sopa Buena sopa Va que sí No nos podemos quejar De la voluntad Y de lo que Dios Nos daba Allá El buquito También Y como seguimos Aquí con la niña Jenny Va Que a la niña Jenny Sí le gusta chupar La niña Jenny Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Nada Nada más Ya disfrutando De este rico almuerzo Y dándole Gracias a Dios Que ya casi Terminó El día Gracias a Dios Que ya casi Va a ser octubre Ajá ¿Y para qué? ¿Para qué se obliga Que va a llegar octubre? Para navidad ¿Y por qué Jenny Se alegra que sea octubre? Porque Digo 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 ¿Por qué? Porque viene Al mío de la bruja Ajá El mes El mes Millo ¿Por qué? Porque yo por poquito Nazco el día La bruja Que si hubiera vivido aquí Nazco el propio día La bruja La Carlota Es del 4 de octubre Del 4 o el 5 Del 4 de noviembre Del 4 de noviembre Y yo los di juntos Yo los vi nada Por poco Me di a los muertos Y Alecito Ya se los viene encima El cumpleaños de Alecito ¿Verdad? Ya casi Pero es un cumpleaños Un cumpleaños bonito Vamos a ahorrar Claro que vamos a ahorrar Vamos a ahorrar El cumpleaños Ella era bello Y el buquito se pone el hueso también Miren ahí la niña Jenny Con el buquito peleando Están por su cumpleaños Que el día va a ser bonito Y que el del buquito Va a ser feo Y el buquito feo Y todo ahí Le cuento algo Cuéntelo niña Carlota Si la mía Jenny Se los va a cazar ¿Y eso? Ya anda de novia ¿Y eso? Cállense oye ¿Y con quién? Con un noviazco hermoso Ay ¿Y no les harían contado eso? ¿Cómo es eso niña Daisy? No sabe usted nada de eso Y eso ¿A qué se debe eso? Mira que ya su hijo Anda coliteando a la Jenny Ah Usted es de eso wey Jeje Bueno Jenny Es cierto eso niña Jenny Aclárenlo usted eso Jenny Lo dice ayer a la Jenny Ya se durmió el niño ¿Por qué? Es que me hace falta Que venga a acostar conmigo Dijo la Jenny Ah Pero en la maca Pero en la maca Ya estaba No es que lo que pasa Es que siempre cuando miramos Una novela Siempre se va a acostar conmigo ¿Y ayer te hizo falta? Ay Me hizo falta Porque ya estoy acostumbrada Que siempre va a acostar conmigo Una novela Ya no Dice que no Y dice que te quiere Te ama Dice Es novio Ah, no, es cariño de primos. El hermano postizo. Ah, como el hermano postizo, va. Es el hermano postizo. Es la rumba, o sea, la rumba, va. Bueno, aquí, verdad, después de este bonito almuerzo. Somos amigos de... ¿De qué? De familiares. ¿Con quién, niña y niña? Ah, sí. Somos amigos, va. Amigos. Amigos con derecho. ¿Qué significa derecho? El problema es, va. Hay una canción así, ¿no? La oída. Así es, casi es la canción. Hay una amiga. Amigos con derecho, niña dice. Y don Esaía, ya lo fue. ¡Nieleti! Ya se fue don Esaía. Ya, ya, niña, ya. ¿Estaba buena la sopa? Sí, estaba buena. Estaba buena, va. De repente, esta señora como un algo loco. De repente, pusieron a hacer cosas. Pues sí. Va a creer que vamos a estar ahí en la cocina. Y ellos aquí trabajando, va. Y tenemos que alcanzarlos a ellos ahí también. Sí, la verdad que. No, no hay que dejarlos solos. Aquí la pasamos. Hay que ayudar a apoyarlos unos a los otros, va. Sí, la pasamos bien. Y ya, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, pues ya que todo ya terminó. Bueno, ya casi termina el día. Ya casi terminó, gracias a Dios, ¿verdad? Ya casi termina el día. Bueno, aquí, hijo, ya con este bonito video, ¿verdad? Llegamos al final y esperamos que les guste. Y que sigan viendo y comentándolo todos los días. Saludos, bendiciones, ayoviu, besitos, cuídense. Ok. Y a todos los suscriptores que los apoyen. Y espero que no se los vayan a perder. Besito, dígales. Un saludo, bendiciones.